En el paradisíaco puerto de Ocho Ríos, en Jamaica, se encuentra Moon Palace, Jamaica Grande, que desde tu llegada te consiente con un trato premio. Las atenciones y amenidades del plan todo incluido te harán sentir especial a cada instante. Las habitaciones y suites son auténticos santuarios de confort. La panorámica en Ocho Ríos es verdaderamente espectacular. Serás privilegiado al admirar esas vistas que te dejarán sin aliento. Desafía las olas artificiales del Flowrider y practica surf como te gusta. El cuarto de juegos para niños les brinda horas de diversión. Aprovecha las actividades no motorizadas del hotel. Descubre más de este bello destino con todas las actividades y tours que el hotel tiene para ofrecer. Déjate consentir con los sabores de la gastronomía del hotel en sus diversos restaurantes. Saborea ricas bebidas y cocteles. En la noche, la diversión continúa en el Club Noir. En el spa, encontrarás el refugio perfecto para renovar tu ánimo y consentir a tu cuerpo con su amplio menú de masajes y tratamientos. Moon Palace, Jamaica Grande en Ocho Ríos, está a tu alcance reservando por bestday.com Ingresa a nuestro canal de videos, suscríbete a nuestras redes sociales y descubre más destinos fascinantes. Bestday.com, la experiencia más confiable en viajes. Ben Immediately Clicen Clicen